una amenaza ha dado uno de los funcionarios de vladimir putin rusia básicamente ha amenazado a rumanía y a moldavia recordemos que rumanía es de la otan el llamado gobernador ruso de la región de kerson declaró que rusia va a volar el puente galatí yur yulesti que une a rumanía y a moldavia a través del río brut por supuesto esto lo dijo después del ataque de ucrania en el puente de chonar por supuesto esto posiblemente sea una más palabrería más que hace rusia pero de todas formas cada vez que se realice algún tipo de amenaza a algún país de la otan la otan podría entonces también de hecho moldavia convocó al al embajador ruso para protestar contra esta amenaza y por supuesto si de puente se habla estamos hablando de que todo esto fue luego de que destruyeran este puente que une una una pedazo un pedazo de de kerson con crimea básicamente hay varios de esos puentes hay varios accesos así algunos ya han sido destruidos pero todo esto apunta a que existe la posibilidad de que el próximo paso sea el puente de kersh como solamente de una manera psicológica para hacer que vladimir putin pueda tomar una decisión algunos están pensando que la guerra podría durar todo el año 2024 pero también lo dicen algunos medios que se dicen neutrales pero en realidad son medios prorrusos porque por supuesto nadie quiere aguantar una guerra tanto por eso también que la otan ha dicho y han dicho muchos que los tan también podría realizar una entrada a a ucrania en los lugares ocupados exactamente en la planta de zaporilla quizás es tiempo para que la otan ponga sus tropas en el suelo de ucrania para proteger esto esto sería en la en la planta de poder verdad para que no haya un desastre que sea causado con rusia por supuesto de amenazar esto se ha visto varias veces pero estas amenazas a moldavia y a rumanía por ejemplo rumanía no lo toma muy bien así que por ahora lo que lo que estaríamos viendo es que bueno esto es una amenaza que hace rusia a la otan nuevamente y por supuesto están desesperados para hablar porque han tenido una cantidad de pérdidas muy grandes y esto lo que provocaría es entonces que vladimir putin sea capaz de realizar algún acto de desesperación y todo el mundo lo está hablando porque selensky lo ha dicho quieren ahora mirar la tortilla y decir que selensky es el que lo quiere hacer pero selensky jamás querría un chernobyl 2.0 verdad allí en ucrania no le conviene a selensky que está en plena contraofensiva o sea aquí parece ser que quieren hacer ver que como selensky ya lo habló a los países poderosos de esto que está sucediendo la otan podría entonces solicitar desarmar esto y de hecho hay quienes dicen que ahora mismo rusia estaría pensando en salir o no de allí porque recordemos que eso está la planta está en sapori en sapori ya han habido muchos avances la única manera para que no hayan estos avances es que puedan abrir una pequeña fuga de radiación y por supuesto que tendría mucho sentido para rusia destruir la planta nuclear verdad y así pueden sus tropas tener un poco de control y bueno no se sabe cómo realmente putin trabaja así que muchos tienen miedo y lo han estado diciendo que tienen miedo que rusia vaya a poner a explotar la planta de sapori ya y que ya es hora de que occidente o la otan tenga que hacer algo por supuesto en contra de eso señores estamos hablando de algo más grande es algo mucho que ya nos supera esto esto es para que entren ya la otan tendría que entrar porque los peligros que hay allí son para los países de la otan con eso no solamente es para rusia que también sale perjudicada y para ucrania sino que también llegaría entonces a polonia podría llegar todo a todos estos lugares si pasa algo y de hecho no hay garantías de que esto no pueda salir mucho peor de lo que ellos están pensando que podría salir recordemos que ya se había hablado también de la represa y que hay grabaciones en donde los mismos rusos estaban hablando que las cosas no salieron como ellos querían y se salió de control así que pareciera que putin solamente tiene ciertas opciones muy pocas opciones entre eso es negociar y entre esas también es poder hacer algún tipo de ataque a esta a esta planta en este momento parece que si es tiempo de que la otan ponga sus tropas algunos creen que bueno que esto podría parece casi imposible pero hay un reporte verdad de la del servicio de seguridad de ucrania de inteligencia que recibieron información que rusia está considerando el escenario para atacar la planta de zaporilla y por supuesto ellos con esto simplemente que lo haya dicho celeste y ahora quieren decir que todo lo contrario es que de hecho puede suceder y lo que se había dicho era que vladimir putin en desventaja haría eso porque ahí pueden neutralizar un momento la guerra en ese momento pasaría un poco desapercibida las cuestiones porque se concentrarían en este hecho así que lo que lo que se quiere es ver si antes de que muevan los misiles tácticos a bielorrusia y antes que vladimir putin cometa una locura como esta porque si lo están avisando y lo habían avisado antes entonces quieren ver si se puede hacer algún tipo de negociación recordemos que por eso lo está diciendo la brov pareciera que joe biden quisiera convencer a celensky de que haga algo porque porque él mismo dijo joe biden dijo la amenaza nuclear de rusia es real por supuesto entonces o es la oportunidad para deshacerse de la rusia de vladimir putin cambiar un poco el futuro la verdad y entonces que la historia de la otan también cambiaría entrando ucrania en el mes de julio eso sería el aviso el último aviso que se le daría a vladimir putin por supuesto puede ocurrir a veces se echan para atrás porque creemos que hay una negociación pero creemos que celensky también a él le conviene que estados unidos gran bretaña se meta por supuesto o todos los países o que la misma otan se meta y él algunos creen que él podría realizar algo para como lo que está haciendo en belgorod que es simplemente para buscar a ver si hace algo vladimir putin entonces vladimir putin está desesperado y podría hacer algo ya sea con las bombas tácticas en bielorrusia mandar a otro que los lance o haga o haga algo o simplemente va a tener que negociar antes pero que sucede selensky no quiere negociar él lo que quiere selensky es ahora recuperar toda crimea ya no quiere simplemente tener un punto de poder para poder negociar ahora está en un punto de poder y si no sigue así o gana o pierde este punto de poder y no va a poder entonces tampoco hacer ningún tipo de negociación este es el momento por eso que el labrador le echa la culpa a la otan ahora de que no quieran realizar ningún tipo de negociación díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal no 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 Gracias por ver el video.